La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió por quinto año consecutivo el premio a la calidad educativa por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior por tener acreditados sus programas de estudio. Durante el evento realizado en el edificio carolino el director de los CIES Javier de la Garza Aguilar resaltó que la institución poblana es la única en el país que tiene acreditado el 100% de sus programas de estudio. Expuso que en la máxima casa de estudios se tiene una planta de docentes de tiempo completo caracterizada por estándares de calidad pues el 90% de ellos cuenta con estudios de posgrado. Detalló que tras realizar las evaluaciones la UAP recibió 3.417 recomendaciones. De estas recomendaciones, de estas casi 3.500 recomendaciones, más del 90%, es decir 9 de cada 10, correspondieron a planes de estudio, personal académico y su productividad, infraestructura, instalaciones y equipo, alumnos y la vinculación con los diversos sectores de la sociedad. La institución tiene 66 programas educativos reconocidos por su buena calidad, de los cuales 65 son licenciaturas y uno en técnico superior universitario. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.